Dejamos la información del mundo, volvemos con información local, información importante de la economía. La tasa de desempleo en el Gran Santiago llegó a 8,5% en junio del 2022, lo que representa una caída de 0,7 puntos porcentuales respecto a marzo y 1,6 porcentuales respecto a 12 meses. Para hablar del tema nos acompaña Lorena Flores, directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Lorena, un gusto tenerte nuevamente aquí en Canal 34 Horas. ¿Cómo te va? Hola Andrés, gracias por la invitación. Lorena, a ver, entremos en los números, este 8,5%, muchas veces conversamos en plena pandemia que no había que fijarse en el número del desempleo, había que fijarse más en la ocupación. Ahora volvemos a fijar quizás la mirada en estos dígitos, en estos números, dada la coyuntura que va cambiando obviamente. Sí, absolutamente. Cuando aumenta la tasa de participación, entonces se hace más relevante empezar a mirar la tasa de desempleo. De hecho, es algo que está pasando más en esta oportunidad con las mujeres que con los hombres, porque ellas siguen aumentando en términos de participación, en mayor cuantía que los hombres. Por lo tanto, la tasa empieza a ser más importante. Pese a ello, de todas maneras, creo que es bueno seguir haciendo un seguimiento a la variación de ocupados, que en esta oportunidad en el año también fue positiva. A ver, Lorena, también en otros números, tú lo mencionabas en la conferencia que dieron en la entrega de los datos hoy día temprano, a las 10 de la mañana, al Centro de Microdatos. ¿Cuánto puede golpear? Y está golpeando la inflación al empleo. Porque golpea de muchas formas, pero también va a golpear el empleo en ciertos sectores que se pueden ver más golpeados por un fenómeno inflacionario. Hoy día todavía no se observa eso. Porque si uno mira el sector comercio, donde uno podría esperar que haya una ralentización, en el año, de todas maneras, comercio ha estado bastante mejor. Por lo tanto, no se observa por ahí que todavía tengamos efecto. Es probable que en los próximos meses empecemos a tener algo de efecto ahí. En comercio, en el trimestre, se perdieron algunas plazas que la mayoría de ellos fueron masculinas, pero todavía no es algo, digamos, relevante que mirar. ¿Ustedes esperaban números peores o no? ¿Por qué esperaban números peores y qué al final mostró la evidencia? Esperábamos números peores primero porque es invierno. En invierno normalmente los números, ¿cierto?, tienden a ser peores. Exacto, por la estacionalidad. La construcción presentó caídas, lo que es esperable. La industria manufacturera también. Entonces, aquellos sectores que son más productores, sí mostraron ahí una variación negativa, ¿cierto?, tanto en el año como en el trimestre. Entonces, ahí sí se está viendo algún efecto. Exacto. Sin embargo, los sectores que ofrecen más bien servicios, como el comercio, el transporte, presentaron alzas todavía en el año. Entonces, esas son buenas noticias. No estamos todavía manteniendo por ahí. Y quizás lo que nos pasa, ¿cierto?, a todos los economistas, es que uno espera un número, pero como dijo hoy día el FMI, también ajustó el crecimiento para Chile. A cero. No, pero a cero el 2023, pero para este año lo aumentó un poquito. Entonces, quizás no vamos a estar tan mal como esperábamos, y eso hace que todavía no se vea, ¿cierto?, efectos en el empleo. Sí, Lorena, tú mencionabas el tema de la construcción, y a uno se le viene a la cabeza siempre un... Es casi como un cliché en los momentos de crisis, que siempre la construcción es como que la primera en caer y la última en recuperarse, ¿no? Claro, porque ve el efecto más directo en ese sentido, y la construcción hay que levantarla con inversión más grande. Entonces, es una manera también de hacer política fiscal, gastar en obras públicas más grandes donde uno pueda, ¿cierto?, levantar la economía de esa manera y levantar el mercado laboral. Ahora, yo creo que también la construcción se ha visto afectada, uno, por efectivamente los precios, pero también aquí ha habido más, este año ha habido más lluvia, ¿cierto?, hemos tenido un poquito más de problemas de tiempo respecto a lo que veníamos teniendo en los años pasados, porque antes llovía en invierno, pero ya llevábamos siete años sin lluvia, en sequía, y por lo tanto las obras se seguían haciendo. Este año eso ha sido un poco distinto. Lorena, si entramos en el detalle de la calidad del empleo que se está generando, que es muy decidido también de lo que está sucediendo con la economía. Sí, ahí hay algo bien interesante. Pasa que en el año aumentan los empleos en general, sin embargo, en el trimestre uno puede ver que se pierden un poco de empleos asalariados, que son los que tienen, son dependientes, ¿cierto?, en general se asocian con mayor formalidad, que tengo, ¿cierto?, un jefe, una jefa y un contrato, y esos se están traspasando un poco a los trabajadores por cuenta propia, que son los independientes. Y ahí hay más informalidad. Ahora, si además miramos las cifras justamente de aquellos asalariados que están trabajando sin contrato, esto se observa que llegan al 10%, y la medición anterior era de un 8,6%. Entonces, está aumentando ahí un poquito más esa informalidad y también está aumentando bastante el trabajo por cuenta propia. Eso es una mala señal también de un poco de la calidad o el crecimiento que estamos teniendo en la economía. Eso es lo que refleja, al final, lo que te preguntaba al principio, de la calidad del empleo es muy decidor un poco, no solamente del ritmo de la economía, sino que ese ritmo de qué calidad es, ¿no? Exacto, exacto. Porque uno puede tener crecimiento en el empleo, pero este, como tú bien dices, Andrés, no es de buena calidad. Ahora, los trabajadores por cuenta propia no son todos informales. Sí. Ya tenemos las personas que hacen boletas, algunos que tienen boleta honorario, otros que tienen iniciación de actividades, pero de todas maneras siempre se ha asociado a algo mucho más de trabajo de subsistencia en algunos casos, y por lo tanto es algo que no queremos tener, ¿cierto?, aumentando. Y esto viene aumentando ya. De hecho, normalmente, los trabajadores por cuenta propia representan el 21% de los ocupados, y ya estamos en cifras del 24-5. O sea, está creciendo respecto de las personas que son ciertos trabajadores o trabajadoras. También, para fundizar, Lorena, en el crecimiento de las remuneraciones, los sueldos nominales, esto obviamente aquí no se está contabilizando todavía el costo de la vida, que ha sido bastante más alto que el aumento de los sueldos nominales, pero, ¿por qué se da una diferencia que es bien llamativa entre los asalariados, que suben los sueldos nominales un 4%, y los cuentas propias, que suben un 11,8? ¿Por qué la diferencia es tan grande? Lo que pasa es que si uno mira los cuentas propias del año pasado, ellos perdieron, básicamente, horas de trabajo. La calle estaba cerrada. La calle estaba cerrada. Esa es la diferencia, tal cual. Entonces, si yo podía trabajar, ¿cierto?, vendiendo algo unas horitas, hoy día lo estoy haciendo a la mejora jornada completa. No tiene ahí el efecto, ¿cierto?, de las horas de trabajo. Por lo tanto, los trabajadores por cuenta propia en pandemia perdieron mucho en ingresos. Básicamente, se quedaron sin ingresos. Y por eso ya vienen aumentando hace dos años, básicamente. Sí, Lorena, si nos puedes explicar, porque hay varios conceptos dentro del empleo que son muy importantes irlos explicando para entender lo que está pasando en nuestra economía. A ver, ustedes hablan de la participación laboral cae un 3,6% respecto a hace un año. Pero si uno compara la ocupación, crece casi cuatro puntos. ¿Por qué una cae, como es la participación, y por qué sube la ocupación? Para entender los dos conceptos y por qué se da este fenómeno del baja y sube. A ver, la participación laboral lo que mide es de la población, ¿cierto?, que está en edad de trabajar, cuántos de esos están ocupados o buscando empleo, ¿ya? Y esta es una tasa que toma más sentido, ¿cierto?, cuando tenemos mucho inactivo, que es lo que ha venido pasando hace dos años. La buena noticia es que esto viene aumentando y si uno mira, las mujeres aumentan más en participación. Eso quiere decir que salen a buscar empleo o bien se ocupan. La tasa de ocupación, en cambio, solo mida aquellos que están ocupados de la misma población, de la población que están en edad de trabajar. Entonces, lo que nos ha pasado durante la pandemia es que la tasa de ocupación ha venido cayendo y también la participación. Pero ahora, hoy día, vemos que estas dos en el año aumentan, pese, ¿cierto?, a que la participación llamativamente disminuye en los hombres. Lo que podemos observar, que es cuando uno mira todos los indicadores en conjunto, es que los hombres están perdiendo el empleo y se están yendo a inactividad en vez de seguir buscando. Lorena, también la ocupación, 53,5%, casi cuatro puntos sobre lo que era hace un año, pero me llama la atención la diferencia de participación marcada. Hombres y mujeres, hombres 61% y mujeres 46%. Esa brecha de 15%, ¿es normal?, ¿se ha ido agrandando? Cuéntanos un poco. Esa brecha en el Gran Santiago es normal, pero lo que ha pasado es que están bajas ambas. De hecho, los hombres están muy por debajo incluso de las cifras que teníamos en el 2000. Ellos nunca habían estado por esas cifras, siempre están por alrededor del 70%. Las mujeres, en cambio, están sobre el 50 y algo normalmente. Hoy día estamos más bajos en ambos, pero las mujeres han venido recuperando más durante este periodo en el tiempo. Entonces, creo que ellas están haciendo más esfuerzo tanto en participar como en buscar empleo que los hombres. Lorena, respecto al teletrabajo, tengo dos preguntas. A ver, 17% se alcanza, por lo menos en esta medición, es muy por debajo de lo que existía hace un año, que es 28,7. Y la primera pregunta es, ¿este 17% debiese ser más o menos el desde en el cual nos situemos, que era mucho más bajo antes de la pandemia? ¿Este 17% o más o menos, pero debiese ser más o menos por ahí? ¿Y por qué el promedio de la región multibritana, por lo menos en mi sensación, hoy día es más alto que el resto del país? ¿Hay más teletrabajo en la región multibritana, obviamente, por la estructura laboral? Sí, primero, efectivamente, como tú bien dices, esto cae considerablemente respecto a lo que teníamos el año pasado. Si es el desde, yo creo que quizás habría que hacer el seguimiento en septiembre, que es una mejor época, sobre todo porque hay que considerar que en invierno hay más enfermedades, más enfermedades de los niños, eso puede hacer que haya más acuerdos, ¿cierto?, con el empleado. Ahora, me gustaría que fuera un desde. Creo que eso es algo bueno para la economía, le da mayor calidad al empleo, le da flexibilidad, y eso podría ayudar también a la creación de empleo. Si hay más o no en la región metropolitana, como tú bien dices, tiene que ver con la estructura y lo profesionalizado un poco que está la región metropolitana respecto a los trabajos. De hecho, la migración interna que nosotros vemos, justamente que la gente se viene de regiones, ¿cierto?, la región metropolitana, a trabajar en cosas más específicas, y eso se da por mayor especialización, y por lo tanto, se pueden observar más personas teletrabajando en la capital que en otros lugares, efectivamente. Por último, Lorena, ¿cómo están viendo ustedes el escenario para el empleo los meses que vienen? Tú lo mencionabas, las proyecciones de entidades internacionales, uno revisa las proyecciones del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, el segundo semestre se está viniendo, vamos a ver los números a principios de la próxima semana del IMASEC, y ahí vamos a ir viendo esta realidad económica, la fuerte aceleración, ni hablar el 2023, ¿cómo eso se va a traducir en las cifras de empleo? Es difícil saberlo, porque siempre aquí hay muchas variables, pero hoy día, en general, lo que está ocurriendo en el mundo es que estamos con una inflación mundial muy alta, hay varios problemas, digamos, internacionales, además de los nacionales, que ponen más peso, ¿cierto?, sobre la economía y sobre el mercado laboral. Entonces, uno tendría a pensar de que esto, la recuperación va a ir muy lenta, ¿ya?, va a ser más difícil cada vez encontrar empleo, ojalá que la gente siga participando, porque aunque esta tasa aumente, al menos la búsqueda de empleo, ¿cierto?, es mejor que la inactividad, y en eso nos hemos estado moviendo bien en este tiempo, pero difícil saber cómo va a seguir uno con las proyecciones de la economía que hay hoy día, uno tendría a pensar que no va a haber una recuperación tan propicia, ¿cierto?, en el mercado laboral. Lorena Flores, directora de ejecución, ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, como siempre, un gusto tenerte aquí en Noticias 24, canal 24 horas. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, Andrés, que estés bien. Chao, chao, buenas tardes.